Muy buenas superhéroes, traigo un nuevo vídeo de DC al canal porque como ya todos sabéis, ayer saltó un rumorazo que apuntaba a lo que podría ser la franquicia de Batman en el futuro es decir, esa película que va a protagonizar Robert Pattinson como Batman a manos del director Matt Reeves que como sabemos pues está ahora mismo paralizado en el rodaje por el tema de esta crisis que estamos viviendo pero que se retomará lo antes posible para cumplir con esa fecha de estreno para el año que viene el rumor que salta apunta que Matt Reeves ya tiene planeada una trilogía de películas con The Batman y sobre todo lo más importante del rumor y lo que ya se dice en el título del vídeo es que el Joker va a jugar un papel importante ¿Por qué? Porque se dice que en la primera película de Batman ya se va a referenciar a Joker y después el villano aparecerá en una segunda y en una tercera película no se comenta nada más no se dice cómo podría ser esa referencia podría ser incluso como la referencia que hay al Joker al final de Batman Begins de Christopher Nolan o podría ser una referencia un poco más explícita lo que sí parece que todavía no hay casting para el actor así que es bastante probable que en esta primera película de Batman no lleguemos a ver al Joker y que este ya gane protagonismo en una segunda y en una tercera película eso sí, como digo, no se dice si él va a ser el villano principal de la segunda de la tercera, si de las dos o de ninguna lo que sí dice este rumor es que veríamos una versión completamente nueva del villano es decir, que no vamos a ver ninguna de las versiones que hemos visto en los últimos años en los escenarios, es decir, nos podemos olvidar de Joaquin Phoenix de Jared Leto, es decir, vamos a ver algo completamente distinto este vídeo en 30 ha abierto un extenso debate en el blog en los comentarios de la entrada de las noticias que cuando las publicamos han sido numerosos y sobre todo se traerán dos temas principales que son los que quiero tratar en este vídeo precisamente a raíz de lo que se ha dicho en los comentarios ¿cuáles son esas dos grandes preguntas? una es si es necesaria una nueva versión del Joker ya que hemos tenido varias versiones en los últimos años y por otro lado el tema de la franquicia de Batman es decir, el modelo de trilogía porque es algo que ya se está comentando así que nada, estos son los dos principales temas del vídeo y dentro entro para comentar comenzando por las primeras preguntas es decir, ¿es necesario ver una nueva versión del Joker? pues evidentemente hacemos un rápido vistazo a lo que hemos tenido en los últimos años y claro, hemos tenido todo tipo de Joker que hemos tenido una versión podríamos decir una más pegada a los cómics como en la versión de Jack Nicholson ese Joker que vimos en la película de Batman de Tim Burton y después hemos tenido otras versiones del villano que han jugado más con esas diferentes versiones que hay de Joker así por ejemplo, hemos tenido el Joker de Heath Ledger que se basaba en diferentes ideas de los cómics para su adaptación lo mismo pasaba con Joaquin Fendi que se construía a partir de diferentes ideas del Joker y hacía un estudio de personajes completamente diferentes y entrando más en la psique del villano y después hemos tenido pues la versión de Jared Leto que quizás pecó de querer coger demasiadas influencias de muchas versiones diferentes del Joker la verdad es que el Joker como villano cuenta con muchísima historia y precisamente en los cómics se juega muchísimo con su historia de origen en un cómic a veces se dice que es de una forma en otro cómic se dice que es de otra y se va jugando muchísimo con esa idea lo que permite que en las películas en las adaptaciones se pueda hacer de diferentes formas puedes agarrar una idea puedes adaptar una puedes adaptar otra incluso el Joker de Heath Ledger también juega con esa idea en la misma película se cuentan diferentes historias de origen cuando el villano va contando su historia a lo largo de la película el razonamiento lógico es que si tenemos una nueva versión de Batman tenemos el Batman de Robert Pattinson también tendríamos que tener una nueva versión del Joker con un otro actor completamente diferente es decir, ahí es lógico la cosa es más si quizás es muy pronto para colocar a un villano como Joker que es muy importante en unas películas de Batman porque ya hemos tenido muchas versiones y sobre todo el gran razonamiento que hay detrás es que Batman cuenta con una galería de villanos increíble es muy amplia se pueden hacer muchísimas cosas se pueden explotar muchos más personajes y evidentemente aunque hemos visto ya varios en el cine pues hay otros que están pendientes de ver como por ejemplo Clayface, cara de barro u otros que también están pendientes de tener una adaptación pues realmente buena en el cine como el señor frío que lo vimos en aquellas películas de la infancia porque prácticamente ya hemos olvidado entonces teniendo en cuenta que hay villanos todavía que se pueden explorar por qué vamos a irnos a Joker si es que otros personajes pueden ofrecer muchísima profundidad a Batman y pueden ayudarlo a evolucionar yo siento la opinión de que sí me parece bien que haya un nuevo Joker porque no sería interesante verlo pero claro yo estaría por dejarlo postergarlo a futuras películas el recurso que quizás creo que se puede usar para colocar el Joker relativamente pronto no van asumiendo que este rumor es cierto es que estamos viendo que Matt Reeves pues va a plantear más de un villano por película ya va a pasar con esta primera película de Batman porque vamos a tener tanto al pingüino como a Enigma y también a la antiheroína Catwoman por tanto parece que vamos a tener varios villanos por película y además se rumoren hasta más personajes para esta primera película entonces quizás lleguemos a ver a Joker en esa segunda, en esa tercera película pero a lo mejor no como el villano principal lo vemos más en un rol secundario y quizás a futuro puedan llegar a desarrollarlo más ya digo, esto pues es especulación no sé en qué acabará pero yo no creo que lo vayan a colocar en papel secundario sino que de colocar al Joker pues es un personaje demasiado atractivo como para dejarlo en un segundo lugar y lo colocarían en primera plana a lo mejor, si no en la segunda en la tercera película dicho esto, pues nos planteamos una pregunta que voy a tratar muy rápidamente que es ¿qué actor podría interpretar al Joker? porque evidentemente tener un personaje como este es un personaje que puede brillar muchísimo en el cine y se comenta muchísimo que siempre pues acaba superando al actor que interpreta a Batman que al final pues Joker roba el protagonismo de la película como es lógico y bueno pues aquí siempre hay nombres que son bastante recurrentes por los fans tenemos desde Johnny Depp tenemos a Willem Dafoe o incluso hasta una versión femenina con Tilda Swinton bueno estos son nombres que sí que están ahí pero yo en cambio me decantaría por una versión un poco más joven de Joker ya que tenemos a un Batman más joven pues podemos hacer también un Joker más joven que además pues evolucione con los años que vaya creciendo también con los años tenemos así un largo recorrido y no tirar por un actor pues a lo mejor tan mayor ¿no? y bueno pues aquí también vosotros mismos en los comentarios del blog pues dais diferentes ideas y diferentes nombres aquí por ejemplo pues tenemos a Bill Skarsgård que está últimamente muy en boca por su payaso asesino de Eid tenemos a James McAvoy que es también un pedazo de actor tenemos a Iwan Rion por Juego de Tronos es decir tenemos muchísimas ideas incluso hay muchísimos fanarts de cómo podrían quedar e incluso algunos que se aventura hasta pues hacer campaña por esa versión del Joker que vimos en la serie de Gotham que allí se llamaba Jerón y que interpretó Cameron Monaghan que pues dejó una versión de Joker bastante bastante interesante y muy terrorífica dicho sea de paso bueno yo reconozco que para el tema casting no se me da muy bien es decir a mí eso de imaginarme un actor para un personaje no soy especialmente bueno pero bueno yo me reafirmo en la idea de que tiene que ser algo relativamente joven y sobre todo lo más importante es que la persona de casting el director o directora de casting que escoja al actor pues tiene que ver ahí esa maldad de Joker y que nos permita ver yo me encantaría hasta por esa versión de Arkham de Joker porque es una versión que no hemos visto todavía en el cine y que por ejemplo en los videojuegos queda pues muy bien y si estamos tirando hacia unas películas oscuras ese Joker encajaría perfectísimamente y yo la verdad que firmaría por tener al Joker de Arkham en el cine y tras esto pues me voy a la segunda pregunta que es de Batman como franquicia y sobre todo la idea de trilogía estamos ya acostumbrados cada vez que hablamos de una película de superhéroes que se hable rápidamente de una secuela y de otra posterior secuela y generalmente se recurre al modelo de trilogía la verdad es que en la industria del cine pues es bastante frecuente el usar la trilogía como forma de explotar una franquicia evidentemente hay películas que dan pie a una saga más grande pues tenemos pues el tema de Harry Potter que eso se basaba realmente en unos libros y son más películas pero la verdad es que el modelo de trilogía es el que más funciona en el cine porque además se adecua a la estructura básica de cualquier historia de introducción nudo y desenlace y pues generalmente la primera película es presentación de personajes después tenemos el nudo donde se desarrolla lo más gordo y después el desenlace que siempre suele ser la tercera película y que ayuda pues a darle el adiós definitivo al personaje si es que la franquicia llega hasta la tercera película en ese sentido pues entiendo que se plantea Batman como una trilogía lo que ocurre es que Batman es un personaje tan importante tan de primera línea que la verdad es que hacer una trilogía se te queda corto al final pues hacer una trilogía si funciona muy bien pero llega un momento en el que tienes que simplificarlo y al final se te quedan muchas parcelas de Batman que no exploras y sobre todo volvemos a lo de antes a muchísimos villanos que se te van a quedar en el tintero por eso mismo son también muchos fans los que piden que se desarrolle el universo expandido de DC en el cine ¿por qué? porque así se podrían colocar a más villanos de Batman y sobre todo colocar a Batman en otras películas es decir puedes seguir explorando al personaje sin la necesidad de que Batman sea siempre el protagonista puede aparecer en otras películas aparece como secundario y seguimos conociendo a Batman y vamos viendo pues otros villanos de Batman además la gracia que tiene Batman es el tema de la Batfamilia si tú consigues explorar si consigues explotar y desarrollar esos secundarios de Batman que le acompañan pues puedes hacer otras películas y en ellas contar con Batman además tienes a Robert Pattinson que es bastante joven y por tanto te puede dar pie a muchísimas más películas en las que aparecer yo creo que ya el deseo que tenemos muchos fans es que se quede un Batman es decir nos tomamos al Batman de Ben Affleck se tuvo que ir yo me quedé con las ganas de seguir viéndolo no sé si HBO Max dará la oportunidad de ver más de él pero lo que yo creo que ya queremos es un Batman que se quede durante muchísimos años y que podamos explorar bien esperemos que el Batman de Robert Pattinson tenga la acogida que debe de tener que a los fans nos gusten y que a partir de ahí podamos construir todo un universo en torno a Batman ya no digo un universo compartido a lo mejor con Aquaman y con Wonder Woman que eso de hecho ahora mismo pues está complicado hasta que Flashpoint pues digamos que lo normalice todo como comenté ya en otro vídeo que os debe aparecer por arriba pero bueno por lo menos que tengamos un universo de Batman un universo en torno a Gotham con lo que decía antes con otros personajes del universo de Batman y a partir de ahí pues tener una franquicia en condiciones no que se quede únicamente en trilogía de hecho sois muchos los que habéis dicho en los comentarios que Batman es un personaje que encajaría muy bien en una serie que tuviese una serie de 5 o 6 temporadas vamos lo que dé pero donde se pueda explorar todo y evidentemente una serie te da para explorar para profundizar en las historias de los personajes aquí pues podría ser quizás interesante es cierto que con el modelo antiguo de televisión pues no era posible por cuestiones de presupuesto y sobre todo por esa política de Warner de no querer pisarse entre televisión y cine por eso tuvimos Gotham que se centraba en la etapa previa de Batman cuando era Bruce Wayne el crecimiento de Bruce Wayne pero quizás con HBO Max cambie todo esto sabemos que se van a hacer series con más presupuesto tenemos ahí el tema de Linterna Verde entre otros proyectos y bueno quizás eso podría ser el origen para hacer algo que pasa que nuevamente si tenemos un Batman en el cine no creo yo que en HBO Max vayan a hacer nada suenan esos rumores del Batman de Ben Affle en HBO Max pero no tengo yo muy claro si me voy a querer llevar esas dos líneas en paralelo pero bueno realmente es que ahora mismo no podemos hacer mucho más allá de especular que lo que estamos haciendo ahora mismo suenan rumores de cosas que se quieren hacer cosas que se podrían hacer pero de momento debemos seguir a la espera lo que si nos podemos preguntar y es precisamente la pregunta que os traslado a vosotros es ¿queréis ver otro Joker en el cine? y en ese caso ¿qué actor os gustaría ver? os gustaría incluso que se recuperase algunas de las versiones antiguas os gustaría ver a lo mejor al Joker de Jared Leto aunque en principio no podría encajar pero bueno con Flashpoint quizás sí os gustaría ver al Joker de Jared Leto enfrentarse al Batman de Robert Pattinson o como lo haréis vosotros y nada hasta aquí todo espero que os haya gustado en ese caso por favor un me gusta en el vídeo y si no lo habéis hecho ya suscribiros nos seguimos viendo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!